El Club Deportivo de Fútbol Real Barranca Bermeja, Fútbol Club y todos sus deportistas se encuentran participando en la segunda fase del Torneo Nacional de Fútbol organizado por la de Fútbol Colombia en la categoría Primera C donde hasta la fecha se posicionan como primeros en su grupo. Estamos jugando la categoría Primera C, la cual pues es un torneo nacional de fútbol, avalado por de fútbol, y nos estamos preparando para afrontar la segunda fase hoy por hoy del Torneo Nacional Primera C. Clasificamos primeros del grupo, el grupo T, de la zona de Santander donde enfrentamos clubes o compartíamos grupo con los clubes de Cantagallo, Talentos del Sur, River, Sabana de Torres, el equipo D, bueno nosotros Real Barranca Bermeja y las cuales clasificamos primeros del grupo. Este club se caracteriza por tener jugadores de alto nivel, pues es de resaltar que cada uno de ellos son formados por los diferentes clubes de Barranca Bermeja reflejando de esta manera identidad deportiva en el equipo. Pues desde el comienzo la idea siempre fue formar un buen grupo, un buen equipo competitivo que reflejara esa identidad de juego de fútbol porteño a través de la tenencia del balón y jugadores ricamente técnicos, por eso mi reconocimiento a todos los clubes de la ciudad los cuales pues han trabajado muy bien, venimos trabajando con las uñas, todos saben como nos ha tocado azuclos deportivos, donde el apoyo pues no es el mejor, sin embargo pues hemos hecho cosas muy buenas por esa juventud. El encargado de dirigir el grupo, quien dio a conocer detalles sobre el desempeño del club durante la competencia y la importancia de conformar un grupo competitivo. Abro la invitación a todo el pueblo barranqueño, barramejo, que se vincule pues a esta causa, amigo empresario, que quiera pautar a través de nosotros, de nuestro equipo. Hacemos honor al nombre, hacemos honor a nuestro nombre, a nuestra ciudad, a cual amamos, llevamos en el corazón y que estamos representando orgullosamente, representando en segunda fase el torneo nacional de fútbol, primera C, categoría abierta, donde el nivel es bastante alto y bueno, este domingo es una oportunidad para demostrar todo eso bueno que venimos haciendo. A partir de las tres y media de la tarde, enfrentamos el partido de vuelta al equipo internacional de patios de la ciudad de Cúcuta. Asimismo, extiende invitación a toda la comunidad de Barranco Bermeja para que apoyen el club y se acerquen el fin de semana para que puedan disfrutar del compromiso, de vuelta a las tres y media de la tarde contra el equipo de la ciudad de Cúcuta, del que esperan obtener buenos resultados. Se espera que este club siga sumando y represente al puerto petrolero en diferentes escenarios.